El doctor se lo prohibió La verga Y hay muy bocones de verga Balanceado, ¿vieron balanceado varios equipos? Que se reúna conmigo el equipo número Gracias por ver el video ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal En esta ocasión, acá va a tener un chiquitín Nuevo video en el canal Entonces amigos, esta vez traemos otro reto más Con los integrantes del club Esta vez se va a poner más complicado amigos Porque no es mi zona de confort, pero lo voy a echar los huevos Ni los míos nuevos, pero hoy se llegó a lo que muchos esperaban Reta de fútbol Así es Tocó ahora el reto de fútbol Jugar reta entre nosotros ¿Sabes qué? El 2 me viene como que bien agrandado Bien crecido, porque dice que estamos en su zona de confort Que todos se la vamos a pelar Es que 2 me ha jugado fútbol Tío gordito Aunque no lo sepa, tiene un historial de que ha jugado fútbol en equipos Yo jugué, pero hace ¿qué? 5 años que no juego fútbol así ya normal Yo como 20 años que no juego fútbol Pero la verdad no es pretexto amigos No es pretexto, vamos a dar lo mejor de nosotros Te explicamos Vas a hacer 4 equipos De 3 Obviamente en un equipo falta 1 Somos 11 integrantes nada más Por lo tanto en un equipo va a hacer falta una persona ¿Cómo va a ser esto? La primera ronda que se frete 3 contra 3 Va a jugar Y obviamente uno del repechaje Va a salir como apoyo al equipo que le falta El equipo perdedor va a ser un pie de la pelo tijera Para que sea el apoyo de la segunda ronda Así es Y ya el que gane pues prácticamente pasaría a la final Ojo yo sé que muchos dirán ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está la cocha? Jorge sinceramente está otra vez lesionado de la espalda baja Como muchos saben Ha tenido un problemilla ahí Entonces no puede jugar fútbol El doctor se lo prohibió La cocha tiene algunos compromisos Y así Y así Entonces a muchos se les avisa Quienes están, están Y los que no Pues también Hoy se exponen 3 títulos Vamos a ver Quienes se coronan Quienes van a la cabecilla Y aquí les dejo la lista de la tabla Como va Punteando amigos Así que vamos a echar la retita Apagan sus apuestas ahí en casa Como siempre ¿A qué equipo le van? Y se va a hacer una pequeña tómbola Como siempre De quienes conformarían los equipos Así que no hay alguien Sin más que decir Comenzamos Bueno amigos Ahí vemos que en uno ya están calentando Vemos al tío gordito Si muchos vieron el video en Cancún Que grabamos Tío gordito se metió una chilena muy chingona ¿Sí no tío gordito? ¿Para qué me preguntas we? Si ya sabes we Ese cabezota de huevo el Robocop We no lo quiere mi equipo we Su deporte es el gimnasio Y ni eso lo hace bien Ahora el fútbol que no es su deporte Imagínate we Vemos aquí otro integrante Los japoneses dicen que son buenos Para los clavados No sé si para el fútbol o sean Chino Sus expectativas para el partido Se equivocaron esta vez compa Yo acabo de bajar de la Champions Viene aquí que me hablaron De aquí los de la Patria Nueva we Los voy a hacer pedazos a todos Vienes con todo La vierga Mira Mira Sabe pa ya estoy listo ¿Dónde? No se lo dije Tus expectativas para este partido Campeón dos metrín ¿Tú crees? Y su equipo O sea viene seguro que ya va a ser campeón Papi miren el básquet Te lo dije desde mucho antes We venía de la primaria Secundaria jugando básquet Y en el fútbol También papi Desde kinder Secundaria jugué tercera Segunda Primera Ya te lo sabes pa Tú lo sabes Yo cuando digo algo Que lo gano Vamos a ver Ahora vamos a ver Quien te toca en tu equipo Aguanta wey Es que el medio pulmón wey El medio pulmón Es el pulmón peberga Es el detalle No tiene los dos pulmones sanos Como antes No 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 Acordemos Desde el herpes No eres lo mismo Desde el herpes ya valió verga Mi pulmón Pero papi La piernita Pues la técnica Tú lo sabes pa Que simpa Tus expectativas para el partido Pues la neta wey Ya Vengo con todo A darle en este reto Wey Vengo a ganarlo Con quien no te gustaría Que le tocara La neta con el dos Es que la sangre choca Wey Choca mucho Y es muy bocón ese verga Me taputea Y putea putea ahí Entonces vamos a ver Que tal lo hace el simpa Si es bueno jugando Hoy está con nosotros El simpa acompañándonos Apóyenlo Y venga simpa Vamos Ey mol Como ves wey Hay varios suertes wey Mira el dos me Yo gordito El wey hecho rápido wey Que onda pa Hay que echarle ganas Wey los va a jugar tranquilos Relajados Porque Ahorita ven un poco crudo Puta madre Si wey Ayer me pasé de copa Pero tú todas echar El Otro cambio 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 Venga mol Vamos Un poco crudo wey No wey mol No es mentira Mol no toma amigos Viene con sueño Te voy a despertar Bueno amigos Vamos a empezar Con una pequeña Tómbola Yo sé que muchos están diciendo Que hay trampa en esto Nada Mira aquí se revuelve Y sacan su papelito A mí me ha tocado Kevin No sé si suerte O lo que sea Yo no hago nada de trampa Aquí está Aquí está señores Mira Mol saca primero Yo voy a sacar al último Para que vean Que se reúna conmigo el equipo número uno Vamos a tomarla Vamos 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 El uno El uno El uno El guicho No Eso es el carrizo No bueno entonces amigos No hay más unos Este es el equipo Que le falta un compañero Ustedes en el repechaje uno Va a entrar a apoyar A ustedes Va Dale Entonces ya Ustedes ya están listos Ya El equipo del nero y simpa Ya está Nada más esperaremos El repechaje de uno De los equipos que pierda Y se irá con ellos Vamos CJ Venga CJ ya Equipo número 2 El chido también La pura mierda Mira CJ mira Si se aferran Es una pinche técnica Voy a hacer una táctica La táctica Pueden ganar Voy yo ¿Quién se reúna conmigo? Si esta vez Kevin va a venir O no contigo Se rompería la maldición El equipo Número 4 Venga El número 4 Se rompió la maldición Se rompió la maldición Ya no estoy con Kevin Con 2B Y Carrizo seríamos El siguiente equipo Y por ende amigos 3 Venga Bueno amigos Aquí no va a haber disparejo En los títulos ¿Por qué? Porque somos los 3 actuales campeones Kevin tiene 2 Vas a exponer 1 Y te queda 1 Yo tengo que exponer el mío Y Carrizo también Si ganamos Tenemos un título más Tengo que recuperarlo O ganar el de Kevin Ojo El que meta los 3 primeros goles Prácticamente está en la final Una cosa que me faltó explicarles Vamos a hacer el disparejo Nada más 3 equipos Ya saben que el negadín Les falta 1 Ese equipo será el segundo bloque Entonces de aquí va a salir Nada más los 2 primeros Que se van a enfrentar Y del otro Que se va a ir contra el equipo Del negadín El equipo que pierde el primer bloque Darán un disparejo Y seguirá 1 Volverá Para apoyar al equipo del nuevo Y ese si ganan Pasarían a la final Si es que ganan Así que sin más Quiero decir Vámonos Del que salga Si yo salgo ya voy al último Y aquí se enfrentaría Disparejo Disparejo Yo Yo voy al último El equipo de CJ Y que gordito se enfrentan De la primera ronda De este equipo Que pierda Harán disparejo Ellos 3 y 1 Y irá a tu equipo negado Y te apoyará Para el segundo bloque Bueno CJ Ustedes son el primer bloque ¿Cómo se llama su equipo? Nada más Y nada menos Que el equipo de Los Caquinos Los Caquinos Pero por qué Caquinos Porque son pura mierda 1, 2, 3 Caquinos Bueno aquí va el equipo El tío gordito ¿Cómo se llama su equipo? Nosotros somos La tripachoncha Papi ¿Qué estrategia nos hará aquí? Miren aquí ya sabes Mira Tú te vas a quedar ahí En la portería Tú y yo Vamos a subir y bajar Los dos No nos podemos quedar Tenemos ventaja Que esté el robo Como es como que fueran Dos ellos Hay que echarle ganas Nada más Y van a ver Que lo vamos a sacar 1, 2, 3 ¡Tribachoncha! Yo sé que ustedes Para jugar valen Para pura ñonga No saben nada Cuando uno del equipo Vean con el balón No se pongan ¿Esto es el del lado que se quita? No, si No se pongan así Se van a poner del lado Lo van esperando Lo van esperando Y donde vean Se meten la pierna Bueno amigos Está a punto de empezar Este partido Me emociona mucho Porque quedó Balanceado ¿Va que eran balanceados Varios equipos? Quedamos sinceros Sin pananeta Nos quedó muy mal Balanceado este pedo Imagina si nos toca El Robocop ¿Qué vamos a hacer? Bueno pero mira Sería cuestión de cuenta Si pierde ese equipo Harían un disparejo Pero si pierde el equipo El tío gordito Sería uno de ellos A tu equipo O está mejorcito ese equipo No, pero ya Ya depende O el ceja que se nos venga Con él ya te chingamos A echarle con todo A echarle ganos Venga Venga amigos Va a iniciar La primera contienda En el equipo de los tripachoncha Para los caquinos Pero bueno Como ya saben Que no es costumbre En esto Que no hay preferencias Para ningún equipo Viera pelo tijera Para ver quién va a tener El sac de inicio Así que a las 3 1, 2, 3 Venga, venga, venga Para los caquinos Ni me preguntes ¿Por qué? Ni me preguntes Estoy compitiendo Y me vale cacahuate Quien gane A mí me vale verga Yo lo voy a hacer mierda A todos El del mole Es como que El más fuertecito El más balanceado Pero de ahí está A ver qué pedo Todo puede pasar Carrizo ¿Qué equipo le va? Lo que dijo el dos Mi madre Pero yo le voy Como que el tío gordito Simpa Yo en la neta Le voy a Nada más porque el mole está ahí Le voy al equipo de la Yo le voy al equipo de Robocop Venga, venga A la cuenta de 3 Arrancará el partido En 3 2 1 Comienza Ahí arranca En la trasera El chino Viene Robocop Moviendo esas patas Tío gordito va atacando Prácticamente rápido Viene Viene, viene, viene Kevin contra Leo CJ va arrancando Bien Prácticamente cerca Mol Mol viene Mol contra tío gordito Nuevamente La arrastra tío gordito La está arrastrando Robocop se la pasa Como si nada Viene Viene Chino Viene CJ recuperando el balón Kevin Atacando Viene CJ Ahí está Pasando Tío gordito Viene CJ viene arrastrando el balón La pasa tío gordito Viene Primer tiro Viene La falla Viene Chino Recuperar el balón Desde abajo Viene Quiere pasar tío gordito Tío gordito Robocop Robocop para CJ CJ Viene Viene Peleando contra Mol Viene Este partido Se está poniendo No Ahí saca otra vez Sale Tío gordito Allá Chino recuperando el balón Peleando Robocop Contra Tío gordito Tío gordito Vamos Síguele Síguele Aquí no hay árbitro Venga Venga Hay una rivalidad Entre Robocop Y el tío gordito Tiro que se va Tiro que se va Vean Mol Nuevamente CJ Recuperando el balón Desde abajo Mol Otra vez Pasando Contra tío gordito Tío gordito La pasa Contra Kevin Kevin Tío gordito Gol Que gordito Tío gordito Venga Vamos Uno a cero Los tripachoncha A favor Venga Comienza En tres Dos Uno Arrancamos Otra vez Desde atrás CJ Para Chino Chino Quedando recuperar Contra Kevin Mol Otra vez En la portería Desde abajo Mol Pensando sabiamente En quien pasar Pasarla Pasarla Mol La arrastra un poco Para Kevin La mini cocha La arrastra Ahí va Robocop A recuperar ese balón Contra tío gordito Ahí se van a dar Choque de trenes Choque de trenes Ahí va La arrastra Mol Mol La arrastra Nuevamente Desde abajo Chino Contra Contra Robocop Venga ahí Tío gordito La arrastra Aquí está bien Presiona CJ Desde abajo Se la está complicando Tío gordito Viene CJ Gol Otra vez CJ Y esto se empata Uno contra uno Me siento más cerca Mi título Venga Se está poniendo Cardiaco Y el sol Está que quema Venimos contra el segundo Venga Viene 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 Y gordito Arrastrándola Para Mol Viene CJ La arrastra Viene Uy La quiere hacer De lujo CJ La pasa Hacia Mol Pequeño Mil Como le están diciendo Ahí va Robocop Nuevamente Kevin Nuevamente La pasa A Tío gordito Tío gordito Para Mol Mil Para Kevin Kevin La arrastra Va a disparar No quiere Si quiere al final Ahí viene Para el pequeño Mol Pequeño Ahí la van A Leo Leo En el centro ¡Claro y de gol! ¡Gol! CJ Se está cargando El equipo Empieza 2-1 A favor De los caquinos Venga Ahí está RDJ Cerca Venga Venga Robocop Hacia atrás Venga El pequeño Mil Hacia Kevin Robocop Recuperando Robocop Está haciendo Muy buen papel En el fútbol Ahí va CJ Recuperar Venga Mil El pequeño Mil Viendo Donde se va a poner Esa bola Si les clavan una Prácticamente Están fuera Eliminados De la primera Contienda Se ve que El cansancio En las caras Ya está Prácticamente A full Ahí va Kevin La tiene La tiene Para pegar ¡Gol! Vamos a darle Un minuto De descanso Pues bueno amigos Vamos a darle Un minuto De descanso Sinceramente El sol Está con Todo Un minuto De descanso Y reanudaremos El partido Dos a dos Aquí se decide Todo Vamos a continuar Con el partido Estamos dos a dos El que mete El gol Prácticamente Pasa A la final CJ Imagino que hiciste Una estrategia Bien Ya más o menos Pero el detalle Aquí es que El cuerpo No nos está Rindiendo Ando aferrado La neta Quiero ganarme Este partido Eso Bien Va a empezar El segundo tiempo Amigos Aquí se define Todo ¿Quién? El pase A la gran final Comenzamos Viene CJ Tranquilo Disparo Que va afuera Venga nuevamente Con el saque El pequeño Mil El pequeño Mil saca Para La minicocha La minicocha Mueve Tiro que es fallado Venga Robocop Entre dos Ahí está Tío Ahí está Tío Ahí está Venga Ahí está CJ Haciendo presión Robocop CJ Mira el centro ¡Gol! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué golazo! Se reventó No por algo Es el Ronaldo Retirado Miyagi Amigos El equipo El equipo El tío gordito El equipo Los tripachoncha Pasó a la gran final Ahora va El equipo Del Megadín Chaquetín Contra mi equipo Vamos a ver Quién pasa Esa final Vamos a ponerle Muchas ganas Bueno Lo voy a echar ganas Aquí viene el disparejo Y uno se va A tu equipo Venga Bueno amigos Este es el equipo Que perdió Los caquinos Van a hacer un disparejo Yo sé que están cansados Pero uno se va a ir Al equipo Del Megadín Chaquetín Esas fueron las reglas Si quedo con ustedes Me aferraré Igual wey El primero que salga Prácticamente se va Con el equipo Del Megadín Disparejo Voy yo Megadín ¡Bien! 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 Y otro turno No la tenemos fácil Porque volvió El CJ Es el más fuerte Corre como indio Como indio El Simpa es a Ferrari En el nuevo sabe Tocar volón Aunque lo vean así Es técnico Entonces tenemos Un poco de desventaja Porque tú estás Con medio pulmón Yo ya no juego Fútbol Hace cinco años Y Carrizo ¡Bien! Entonces vamos Echarle ganas Dale A la cuenta de tres Pulmón viejo ¡Una! ¡Dos! ¡Pullmón viejo! ¡Vale! Bueno chavos La neta La neta Yo tiene años Que no juego Fútbol Pero no No estoy tan Lo que no tengo, güey, es condición. Pero si vas a tocar balón, vas a pegarle a la cancha. Perdón, a la portería y todo el rollo. Tú, CJ, vimos que te rompiste la madre con tu anterior equipo. Sacaste la casta y mostraste que eres bueno para el fútbol. Y el simpa no me queda decirle nada. Porque ya sé que el simpa es un crack y es aferrado. No juega tanto, pero le vale madre. Se hace raizudo como los meros. Amigos, y esta vez aquí al buen chino, japonés, le va a tocar narrar este partidazo que va a haber a continuación, amigos. Soy todo un guionista. Es un guionista. Vamos a ver cómo se va desglosando. ¿Cuándo te desenvuelves? Vamos a ver, chino. Vale, pues, amigos, entonces no nos queda más que echarle ganas. A la cuenta de tres, equipo de la R. Una, dos, tres. ¡Equipo de la R! A ver, mister chino, ¿a qué equipo le vas en estos momentos? La verdad yo le voy al CJ, mi compañero, güey. Pregunta está de más, papi. Igual con el CJ. ¿Con qué equipo le gustaría enfrentarme? ¿Cuál quiere los dos, papi? Estamos seguros de lo que traemos, ¿no? Mol, ¿a qué equipo le vas en estos momentos? A esta le voy al Wichy, al dos, güey. A equipo del amor, ¿verdad? Pues sí, güey. Tan potente. Si meto este gol es para todos mis haters hermosos que tengo. Pero primeramente para Dios, ya saben. Primero Dios y a mis haters hermosos. Y para la perrita, porque sí. Bueno, amigos, se acerca un piedra, pedra, tijera para ver quién tiene el saque. ¿Quién son los capitanes? Capitan, venga. ¡Venga, los primos! ¡Piedra, pedra, tijera! ¡Piedra, pedra, tijera! ¡Huevos! Venga, venga, venga. Vienen el saque ellos. Venga, venga, aquí, pues, les deseo lo mejor. Y empieza el CJ. CJ lleva el balón. Ahora lo tiene el Nuegado. El Nuegado se lo regresa al CJ. Venga, venga. Qué buen pase para la EG. Ya lo tiene, ya lo tiene. ¡Qué buen corte! ¡Venga, venga, venga! ¡Clarado, clareado! ¡Lleva su paso! Nada, no hay nada. Venga, venga, venga. ¡Venga, venga! ¡Chimpa, ya! Ahí te veo. ¡Chimpa, acabe! ¡Mire, bota, dale! Ahí lo tiene el Simpa, ahí lo tiene el Simpa. Ahí lo tiene el Simpa. ¡Qué buen corte! Pero Wicho la retiene. Wicho la pierde. Wicho la pierde. Ahí lo tiene todo ahí. ¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! Te dije que iba a meter un gol, Wicho. ¡No, mames! ¡Qué buen gol! ¡1 a 0! ¡Venga, venga! ¡Venga, Wicho! ¡Recuperar ese tiro! ¡Se atrapa! ¡Qué golazo! ¡Qué gol! ¡Venga, Wicho la pierde! ¡Venga, mis haters hermosos! El segundo encuentro. ¡Venga, lo regresan con el Simpa! ¡Jala, marca, jala, marca! ¡Venga, venga! ¡Vente, vente, vente! ¡Se está acercando! ¡Ya lo tiene el Nuegado! ¡Lo regresa! ¡Fuera, para afuera, para afuera! ¡Ya se lo quitaron! ¡La portería está descubierta! ¡Lo tiene el Wicho! ¡Ya lo tiene el Nuegado! ¡No, Nuegado la regresa con el Simpa! ¡Venga, Simpa! ¡Lo tiene el Nugadín! ¡Venga, venga, Wicho! ¡Nada! ¡Venga, empiezan otra vez con el Simpa! ¡Ahí con el Nuegado, Rótido! ¡El Simpa se lo revuelve al Nuegado! ¡Y el Nuegado se lo regresa al Simpa! ¡Y ahora lo tiene! ¡Ahora lo lleva, lo lleva, lo lleva! ¡Venga, venga! ¡Qué buen tiro del Nuegado! ¡El Nuegado nos está dando unos buenos tiros! ¡Ya lo tiene Wicho! ¡Ya lo tiene Wicho! ¡Y la falló! ¡Qué bueno! ¡Este partido está buenísimo! ¡No como las que yo di hace rato! ¡Que nada más estamos valiendo madre! ¡Venga, Simpa! ¡Ya se sienten agotados! ¡Ambos equipos están agotados! ¡Venga, Nuegado! ¡Chiquitín! ¡Venga, le hace una pinta a Wicho! ¡Simpa lo tiene! ¡Tiene que seguir bajando, Simpa! ¡Qué buena! ¡Estoy muriendo! ¡Está muriendo! ¡Echale ganas, wey! ¡Qué objetivo, Luis! ¡No, no, 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 no! ¡Gadín, perdón! ¡Nadie lo acompaña! ¡Nadie lo acompaña! ¡Nadie baja! ¡Nadie baja! ¡Nadie baja! ¡Nadie baja! ¡Fuera, fuera! ¡Y lo tiene Leo! ¡Lo tiene Leo a acompañarse! ¡Nadie baja! ¡Nadie baja! ¡Nadie baja! ¡Nadie baja! ¡Y ya tiene una gran ventaja! ¡Ya tiene una gran ventaja el Wicho! ¡Mira, en el centro! ¡Está bien, gol! ¡Gol! ¡Y! ¡Qué buen gol! ¡Dos, uno! ¡Qué onda Wicho, cómo vas? ¡Está horrible el calor! ¡Criminal! ¡Tiempo! ¡Venga, le damos inicio al siguiente encuentro! ¡Suerte para ambos equipos! ¡Una Simpa! ¡A ver, tu nego! ¡Venga, se lo lleva el Simpa! ¡Se lo lleva el Simpa! ¡Qué buen pase por el nego! ¡Qué buen pase! ¡Se lo vuelve a regresar! ¡Ya lo tiene el Simpa! ¡Háblale, Leo! ¡Háblale, Leo! ¡Háblale, Leo! ¡Háblale, Leo! ¡Háblale! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Venga! ¡Venga! ¡Clara, mira, mira! ¡Eh, cuchillo! ¡Mira! ¡Ya! ¡Se entró! ¡Gol! ¡Bien! ¡Qué gol! ¡Y con esto, amigos! ¡Concluimos! ¡Ganamos, amigos! ¡El partido! ¡Estamos en la gran final! ¡Nuevamente! ¡Muy difícil! ¡Mucho calor! ¡Muy bien jugado para el otro equipo! ¡Muy bien! Bueno, amigos, a continuación se viene la gran final entre el equipo del Huichín Chaquetín y el Tío Gordito. Amigos, la verdad, fue un muy buen partido, jugamos bien. Hice mi gol, me gustó satisfecho. Simpa Ruiz, igual te la rifaste chido con el buen CJ, pero ahora viene la gran final. Vamos a ver quién va a ser el campeón de los títulos. Va a estar muy bueno esto, amigos, porque estos equipos sí traen buen fútbol. Son personas que han jugado fútbol en su tiempo. Yo, la verdad, como les decía hace un momento, ya tiene rato que no juego, pero le eché todo lo que pude, me cansé, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos metrillos tiene golazo de dos metrillos. Bueno, amigos, el marcador va así, uno a uno. Gol de pulmón viejo y gol de las tripachonchas. Venga, seguimos con el partido, amigos. Venga, vamos a sacar Kevin. O sea, a Kevin se le da a Mol. Mol tranquilamente en la portería. Mol viene, se la toca a Kevin. Kevin le va a salir atacado por Huichín. Se lleva a Huichín, Kevin. Venga, la toca, la tira, el carrizo la tapa. Va Huichín, chaquetín. La rebota en la pared. Va a dos metrillos. Va Huichín subiendo. Va subiendo Huichín otra vez. ¡Va, la tapa, Mol! Venga, Huichín la controla, la controla. Y está Kevin cuando viene. Casi me pega en un madrazo. Pero bueno, Kevin la lleva. Kevin la tiene. Calma. Calma, quiere calma. Dice Kevin que quiere calma. Se la da al portero. El portero la agarra. El equipo del amor, como siempre. Diciendo que esto quiere calma. Todo esto es con calma para que no se hagan las cosas mal. Viene Mol. Viene otra vez Mol. Se la da. Se la da al dos metrón. Se equivocó Mol. Se la da al dos metrón. Y su la tiene. Gol. 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 Medio pulmón. No, pulmón viejo. Como vieron, el Mol cometió un grave error. Le regaló la pelota al dos metrillo. Y pues Huichín no desaprovechó la oportunidad y anotó el segundo gol. Y pues como es una regla aquí, a los dos goles, los equipos tienen que tomar un breve descanso. Porque la verdad, está fuerte el calor, amigo. Equipo Tripachoncha, ¿qué está pasando, Mol? Un grave error ahí tuyo, ¿eh? Sí, güey. Tú eres el sensei acá, güey. Me desesperé, me pongo nervioso. Quiero serenidad, güey. Ahorita no hemos perdido. Faltan, faltan todavía, faltan. Quiero calma, le echemos, le echemos. Así que amigos, después de este descanso, vamos a continuar con la gran final entre los dos equipos del Huichincha Ketín. Y el Tripachoncha del Tío Gordito. Así que no se vayan. Bueno amigos, a continuación, vamos a continuar con la gran final. ¡Árbitro! Ya estamos listos para el cierre. Pueden empatar el equipo de Tripachoncha o definen ellos. Ellos ganan la gran final y se llevan esos títulos a casa. ¡Venga! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, Kevin viene, controla, la bombea sabroso, se la da al Huichincha Ketín. Venga, el Huichin va controlando, se la da a Osme, venga. Dos metrillos, dos metrillos, bien, la controla, llega Kevin metiéndole cuerpo, presionando. Huichincha Ketín viene, la voló, muy bien, muy bien. El público viene, le van a pasar el balón al pequeño Mool. Venga, árbitro, buena, sale, viene. Kevin viene controlando el balón, se la da al Tío Gordito, se la da bien adelantado. Huichin, Huichin atacando con todo. Venga, 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 sale. Venga, muy buena. Viene Huichincha Ketín, controla, va sacando. Tranquilillo, tranquilillo. Viene, se la lleva el Tío Gordito. Se la va a ganar el Tío Gordito. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Y! ¡Gol! 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 ¡Termina! ¡Ganadores de los pulmones, viejo! ¡Y sin pulmón, papá! ¡No mames! ¿Por qué gano, haters? ¿Por qué gano? ¡Por esto! ¡Por esto gano! ¡Y porque volvió el equipo del amor! ¡Y este título! ¡Especialmente a ustedes, hermosos haters que me comentan! ¡Es para ustedes este título! ¡En el fútbol, en el básquet, en el voleibol! ¡Tú lo has dicho, güey! ¡Tú lo has dicho, güey! ¡Tú lo has dicho, güey! ¡En comercio es una basura, güey! ¡Eres de perro, de perro! ¡Pues bueno, amigos! ¡Ya vieron! ¡El equipo del Wichin Chaquetín es el campeón en el reto del fútbol! ¡Felicidades a ellos! ¡Se lo merecen! ¡Rompieron la casta! ¡Se rompieron la Mauser! ¡Felicidades, más que nada! ¡Y pues igual el equipo que se llevó en segundo lugar jugó muy bien! ¡Pero bueno! ¡Bueno, amigos! ¡De verdad! ¡Gané un título más! ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a los que me apoyan! ¡A los que siguen este bonito canal! ¡Gracias a ti, gordito! ¡Daneta, jugaste muy chingón, tío gordito! ¡Bien ganado, bien ganado, brother! ¡Gracias, Kevin! ¡Siempre hacemos equipo! ¡Y nuevamente en una final jugaste muy bien! ¡Sí, profe! ¡Dol, gol! ¡Felicidades, duérame! ¡Carrizo! ¡Volvimos a hacer equipo nuevamente! ¡Y gané el equipo del amor! ¡Oh, como no me estoy, hermano! ¡Pues nuevamente! ¡Dolme! ¡No puedo dejar a mi dupla! ¡50,000 likes! Haría una segunda parte con nuevos integrantes, los que no estuvieron. Y así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te lleguen notificaciones a tiempo de los que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuate. Esto es por amigos, yo soy Winwicho. ¡Soy bien Chaquetín! ¡Hasta el próximo video amigos! ¡Adiós! ¡Y somos campeones! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!